Cierre los ojos No me digas nada, sé que siempre fuimos los tres inseparables amigos No sé qué hacer, dime qué debidos, no quiero herir a nadie, yo soy la gran culpable de esto Dice que ella no quiere vernos, entonces olvídate de ella esta vez ¿Por qué tenías que ser la vida de la alma tú? ¿Por qué tenías que ser así? Tal vez si yo me marcha cambié No, tienes que comprender ¿Por qué tenías que ser? La vida es separable Así que es cierto que hay algo entre ustedes ¿Por qué no me dijeron? Maldita la hora que los conocí No es así Nuestro no ha cambiado Tú eres mi amiga Yo siempre te voy a querer igual Trata de entender que crecimos No digas nada, no te quiero escuchar ¿Por qué tenías que ser así? Porque tenías que ser No digas nada, no te quiero escuchar Tú por qué tenías que ser así La vida es separado de Dios ¿Por qué te diría que ser así? ¿Y tal vez si yo me mal chingaste? ¡No! ¿Quién diré que no te comprender? ¿Por qué te dirías que ser? La vida es separable de los dos ¿Por qué tenías que ser así? La vida es separable de los dos ¿Por qué tenías que ser tú? La vida es separable de los dos